¿Cuáles son las sensaciones de este 3 a 3? Completamente encontradas. Porque el equipo jugó de los tres partidos que llegamos en la competencia, fue el mejor partido que jugó. Tuvimos una mejor circulación de balón, llegamos sin jugar con referencia de área. El equipo en el primer tiempo, sobre todo en los 30 primeros minutos, tuvo una buena cantidad de llegadas sobre el arco de Belgrano. Bueno, después sin tener tanta posesión en el segundo, sobre todo en el inicio, el equipo nunca perdió la línea de juego que viene teniendo. La jugada del segundo gol fue una muy buena jugada de ataque colectivo. Y después volvimos a perder otro soldado, que es lo peor que nos viene pasando desde que me tocó a mí asumir el cargo de entrenador. Eso es lo que más duele empatar, de la forma que empatamos con nuestra casa. Pero sí, el equipo, más allá de que estos golpes a nosotros nos duelen, en el tema de las lesiones, hoy hay un tipo importantísimo en la estructura del grupo como es la de Víctor. Hay que asumir el protagonismo de los muchachos que están en cancha. Y yo estoy completamente... Hoy ganamos un jugador con Farabelli. Gustavo, ¿López sale por el golpe en el primer tiempo o está conmocionado? ¿O alguna otra lesión que no hayamos percibido desde el sector de prensa? No, Víctor tiene una fractura importante en su tabique, lo cual dificultaba la visión en el ojo y ingresó al segundo tiempo con algún problema. Lo miramos un ratito, pero ya estábamos condicionados desde el vestuario de que lo veíamos. Puso toda su voluntad a disposición del grupo, como lo hacen todos los jugadores, pero hay cosas de fuerza mayor a la que nos tenemos que sobreponer, pero nos está costando demasiado porque estamos perdiendo muchos muchachos, como le dijimos con anterioridad. Más allá del gol, del empate final de Belgrano ya en el tiempo adicional, ¿sentís que por la diferencia que le hicieron a Belgrano en el primer tiempo quizás, es como que no lo ganaron ahí, no lo pudieron resolver con las ocasiones y bueno, con el mérito también de Olave que juega para ellos, ¿verdad? El partido es de 90 minutos y nosotros tuvimos 45 iniciales buenos. Te vuelvo a repetir, en el inicio del segundo dejamos de tener la posesión, cuando el equipo volvió a hacer pie, promediando el segundo tiempo, volvió a jugar bien, mejor que el rival, sin dudas. Y después, sumado a la elección de Víctor, algunos chicos que se están incorporando al plan del profesional, el ritmo de primera es otra cosa, pero yo estoy conforme con lo que estamos haciendo. El puntaje que tenemos en la tabla no es el que deberíamos de tener, este era un partido ganado, porque después nos meten dos goles de otro partido, más allá de que los goles lo pueden hacer de cualquier forma. Nosotros patiamos un montón de veces al arco para hacer tres goles. Dos fueron de penal, pero fueron por jugadas, no por tirar la pelota al área. Gustavo, ¿a cuánto está este de tu equipo ideal, bueno, pese a, como decís, los lesionados? Y si uno ve que falta Cáceres, Casco, Villalba, Víctor López, Ponce, Vieira, el equipo sale de la competitividad de un plantel. Y a veces estamos apurando procesos de jugadores que deberían ir por otro camino, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que hay que enfrentar. Justamente, bueno, en la generación de jugada, los goles los hicieron, de mitad de cancha hacia adelante se vio una gran mejoría y abajo a veces alguno desacople. No estoy de acuerdo. ¿No te preocupa la defensa? En la defensa, desacoplado es cuando te agarran mano a mano. La jugada fue un tiro con mucha gente en ataque el último. Podemos haber descuidado la zona central de la defensa. El segundo es la salida de un rebote y el otro fue de un chanfle de costado después de una mala salida nuestra. No veo en la primera imagen que tengo que no haya... ¿Es el mérito más en el rival que en los jugadores? Pero tenemos que ser. Vos fíjate que la defensa que uno empezó entrenando para el campeonato, que la pudimos entrenar casi nada, que era Cáceres, Fernández, López, Casco, nos queda un solo indio en el medio de la defensa. El resto lo tenemos toda en la enfermería y los tenemos que recuperar y al que le toque entrar hay que jugar. Ahora, Gustavo, ¿sentís que uno de los grandes problemas que tiene este Ñuble es no poder aguantar un poco más el resultado que el Seguro? Y nos golpea, nos duele. Sí, estamos viviendo situaciones anormales en todo sentido. No son excusas ni nada por el estilo. Sí son anormales. Cantidad de lesionados. Y nunca pudimos hacer cerrar el partido por cinco minutos después de un gol de ellos. Siempre lo que le pasa para mí, para mal del equipo, es exclusividad del entrenador y lo que hacen bien lo hacen los jugadores dentro de la cancha porque juegan bien. Y hoy volvió a jugar bien, de a ratos. Ojalá debemos encontrar prolongación de buen juego para seguir creciendo como equipo. Pero creo que estamos en... Si dejamos de tener lesionados, el equipo va a andar. Gustavo, dio la sensación cuando inició el segundo tiempo que perdieron un poco de intensidad. No sé si lo viste así y esto a qué se... Lo dije recién. Belgrano nos manejó la posesión del balón. También hay un buen equipo rival que juega y nosotros intentando sostener nuestra idea de juego. Después, a medida que fue corriendo el partido y sin correr riego en nuestro arco, el equipo volvió a tener la pelota y a jugar de la forma que nosotros pretendemos. Gustavo, ¿cómo analizás el partido de Farabelli? ¿Y qué le aportó, además, de lo que fue el gol en el encuentro? Sumamos un jugador confiable para tener en cuenta. Lo más importante. Gustavo, a propósito de Farabelli, esta especie de redebut promisorio, ¿por qué lo sacaste? Porque fue un buen partido. Porque lo vi cansado. Y el último cambio. El partido estaba 2 a 2. Si lo pensaste a Figueroa y terminar con un delantero más y no el ingreso de Orsanzi, ¿fue opción en algún momento? Porque estoy para tomar decisiones. No, no, sí, eso ya lo sé. Y lo que pensé que nos estaba faltando, nosotros seguíamos teniendo buena capacidad de desborde con Mauricio. Martín nos podía ofrecer otra buena justicia. Estábamos jugando casi con dos wines-wines cuando el partido lo iniciamos de otra forma y ellos van a jugar ahí con Celarayán metido de enganche y los dos tanques por el medio. Siempre la idea es jugar palo a palo en los laterales contra los volantes externos del rival. Retorcedimos y Horacio nos iba a dar un poquito más de contención. Sacando la jugada del final me parece que desde que entró Horacio. Yo tomé esa decisión para que el equipo no estuviera tan desconvenzado y no jugaríamos ping-pong. Tevez pidió el cambio, ya se habían hecho los cambios. ¿Fue un calambre? ¿Tiene algún golpe? No, una patada en el tobillo. Ajá. Y bueno, la última de mi parte. Maxi Rodríguez jugó una posición que no es habitual. ¿Qué evaluación hiciste el partido Maxi más allá de los golpes de penal? Pensando en el futuro porque difícilmente tengas a Scopi y a Ponce en inmediato. Se puso a servicio de lo que quería el entrenador y con una tremenda cuota de profesionalidad lo hizo de muy buena manera. Estoy muy conforme con él. Lo que más me deja intranquilo, me preocupa, es que todas estas cosas que nos vienen pasando no nos golpeen en lo anímico. Mañana mañana nos tenemos que poner a preparar el partido de Rafaela y poner los mejores 11 sanos en cancha para jugar el miércoles a la noche. Sabemos todos la realidad que tenemos jugadores importantísimos afuera de esto, no por el entrenamiento, sino por cuestiones X del fútbol y que pueden pasar. No pensábamos que íbamos a tener tanto. Tampoco no me gusta hablar tanto de las lesiones. Hay que hablar un poco más de los juegos. ¿Pensaste en rociar vestuario en mesa vista y de aquí en con agua bendita? No. Confío en la capacidad de los que jueguen bien. Pero estás mencionando que se resiente el equipo con las ausencias. ¿Y a vos te parece que yo iba a soñar con este debut? Por eso te digo, en el fútbol se tila esto, que por allí son cuestiones propias de la mala suerte y de las famosas fotos y los alfileres. Y uno sabe que tiene gente que lo quiere un montón y otros que no, pero Newell se va más arriba de eso. Yo por lo menos, a título personal, en mi vida personal he pasado cosas diez veces peor y confío en la capacidad de amistad o de buena onda que pueda haber, pero no descarto que tengamos que recurrir. Chao gente, buenas noches.